¿Qué tanto estragos puede hacer esa deuda de glucógeno, Antonio? Porque acuérdate que en climas como estos se requiere mucho más la energía inmediata, el glucógeno, determina mucho lo que hayas comido antes de lo que hayas desayunado, el contenido de su hidratación. Ok, chicos y chicas, este video va a ser en español. No sé si voy a hacer muchos en español, pero mi novia es de Tijuana y me está ayudando bastante a hablar mejor. I'll speak English, I'll speak Spanish. Y pues ahí me revuelvo como espagueti, ¿no? Entonces, el maratón de Ciudad de México fue impresionante, monumental. No sé si es la forma correcta de decirlo. Pero Héctor Garibay, me da ganas de decir Garibaldi, no sé por qué. Pero es un boliviano que está haciendo y tumbando todo el ruido en las redes sociales, en YouTube, porque cuando hay competencias a este nivel, que es Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Ciudad de México, en London, en cualquier otra parte del mundo, los queñanos, siempre, al mero enfrente, siempre, siempre, como lo ven ahí en el video. Y cada vez que pasa eso, como yo soy corredor, medio maratón, una hora y 39 minutos, no soy tan rápido. Entonces, yo entiendo, yo entiendo la disciplina y obviamente los huevos que uno debe que tener para correr a esta velocidad. Debes que tener huevos de acero para correr a esta velocidad y estar con los queñanos, más que nada. Y lo que pasa es que hay mucha gente que quieren correr con los queñanos. Y cuando uno ve, no debe que ser boliviano, puede ser un chino, puede ser de cualquier otra región. Pero cuando ves a una persona que obviamente no es parte de decir los tigres africanos, hay un puma ahí en medio, corriendo con los tigres, bueno, hay que sentarnos a ver qué pasa. Porque usualmente lo que pasa es que los queñanos, pues, es lo que hacen, ¿no? Ellos corren y te dejan atrás. Es competencia. Y le pisan, ¿no? Le pisan, dices, no, pues, te vamos a dejar. Es lo que hacemos, es lo que conocemos. Y es fascinante lo que pasó en esta carrera. Fascinante. Especialmente que el boliviano era un taxista. De un taxista a un profesional. Y aquí hay un artículo, está en inglés. Y dice, a ver, a ver. After the half marathon, the Bolivian attacked. Kip 2 responded, but the Bolivian was on the prowl. Counter attacked and went ahead with no response from the opponents. Entonces, ya cuando llegó al medio maratón, vamos. Y este deporte, porque yo lo hago. No a ese nivel, pero yo quiero llegar por lo menos cerquitos a ese nivel. Eso, ocupas huevos. Para decir, yo tengo la fuerza. Yo tengo la disciplina. Yo tengo las garras de quedarme ahí, ¿no? Porque esta velocidad viene con un riesgo tan grande de decir, pues, mi cuerpo, pues, entrenamos, ¿no? Entrenamos para hacer estas cosas. Look, this is why I'm building athletic power. Un chico como él, si estuviéramos ya tumbando, con todo sonando en todas partes, I would sign him on a heartbeat and financially get him there to Budapest. Si fueran, obviamente, en estas épocas, ¿no? Uh, I would have done that in a heartbeat. I would have made that homie's dream come true. That homie has talent. And you, us, for athletic power, we want people, like, that's athletic fucking power. And to his point, como dijo el comentarista, I hope you say that right, too. Sí, imagínate de venir de Bolivia y decir, no, pues, no tengo los recursos, no tengo el dinero. Imagínate de ir patronizándote tú solo la comida, el viaje, el hotel. No, son gastos más de cinco mil dólares, más o menos, o seis mil, ocho mil, y lo ocupas para transportación y todo eso. Es un gasto cabrón. Entonces, se la jugó muy bien. Se la jugó muy bien. Está haciendo el sonido que hay que hacer. Hopefully he's able to gain recognition from other people. And like I said, these are our people. Athletic power. Imagine, imagínate tú solo, de decir, tengo un sueño de jugar en el World Olympics, pero no tengo los recursos, pero hay otra oportunidad que a lo mejor me puede ayudar a llegar a esa meta, ¿no? En la frecuencia, me atrevo a decir que arriba de 180 zancadas por minuto, va corriendo de manera excelente, con un ritmo frontal, sobre todo, con un estilo muy práctico, y sobre todo, muy, muy eficiente. La gente de grita, vamos, gana de los kenyatas. Estás en los kilómetros finales. En este momento, el competidor Héctor Garibay Flores, moviéndose muy bien al frente de la competencia. Es que está cabrón, cuando ya estás al final. En este momento tenemos aquí a los parciales de Héctor Garibay. Vean, amigos, en 15, los 5K, en 30, los 10, 1 a 0, 4K, en medio maratón, 1 a 15, los 25, 1 a 30, a los 30. Vean la potencia física, amigos. Potencia, Howard. Notable, no ha bajado el ritmo. Sigue avanzando, tiene un estilo muy eficiente. Vean que en cada zancada, la cabeza no salta a una línea horizontal imaginaria. Su avance es netamente horizontal. Tiene un buen estilo, un buen braseo, y sobre todo, nos llamó mucho la atención, con el ingeniero Rubén Romero, la frecuencia que maneja, posiblemente arriba de 180 sancadas por minuto, muy eficiente, y con una gran potencia física. Hizo unos cambios de velocidad tremendos. Ya estaremos viendo las escenas. Cuando el medio maratón. Eso es lo que quieres ver. Quieres ver a estos chicos ganar a los canyenses, porque los canyenses son los que reclaman, los que aparecen y dicen, no hay nadie que nos va a ganar. Pero cuando te encuentras a alguien como él, te vas a convertir en cabeza. Lo rebasta, el corredor Kenyatta, Edwin Kiprop Kiptu, rápidamente recuperó la liderato, y no solamente recuperó, sino atacó con una potencia física envidiable. Y esa es otra cosa. Cuando tú atacas, debes que atacar con más. I mean, you're gonna exceed your fuel, but you have to be ready. Debes que estar listo con your hydration, with your nutrition, with your carbohydrates, para atacar duro, y quedarte ahí, because yo he visto muchas competencias donde atacan y no pueden sostener ese ritmo, y se caen fast. Es fascinante viendo a este compa, que atacó, se llevó a great margin of lead, and kept it. Porque hay mucha competencia donde tú avanzas, y ya después los ves atrás como soldados. Digo, pues ya llegamos. Hola. Sí, sí. En ese momento todos pensamos que le iba a costar trabajo, que ese gasto energético que estaba haciendo, le iba a costar factura, o le iba a cobrar factura, en la parte final del recorrido, para nada, amigos. Sigue manteniendo el ritmo, casi cercano a los tres minutos por kilómetro. No nos acercamos a la marca del kilómetro treinta y nueve. Bruh. Estamos a unos, a unos pasos del kilómetro treinta y nueve, amigos. En este momento estamos juntos a pasar el kilómetro treinta y nueve. Vean en el piso, está marcado ahí en este momento. Kilómetro treinta y nueve. En una hora cincuenta y ocho cero siete. Todavía tomando si hay algún gel. Ajá, ahí está. Jo. Last push. Last push. Last push. Los hizo a Nico. Los hizo pedazos. Corredores que nietas traídos ex profeso, traídos contratados. Corredores de la categoría oro de la World Athletics. Pues no le valió para nada esa categoría, porque los hizo pedazos. Este corredor boliviano, Héctor Garibay Flores, que así se aproxima a la meta. Aquí se aproxima a la meta, Héctor Garibay Flores. Estamos en los últimos metros del Maratón Internacional de la Ciudad de México. En este momento, el kilómetro marca dos cero ocho veintidós, dos cero ocho veintitrés. Dos cero ocho veintitrés. Nuevo récord mundial. Se lleva quinientos, quinientos cincuenta mil pesos por primer lugar, más otros quinientos cincuenta mil pesos por haber roto el récord del Maratón de la Ciudad de México. Así que se está llevando más de un millón de pesos este Héctor Garibay, más aparte dos premios adicionales. Increíble, amigos. Nunca pensé haber visto un corredor que bajase las dos horas doce minutos y lo vi con Titu Sekiro cuando corrió dos horas diez. Después cuando vimos a Edwin Kiprop Kiptu correr dos diez treinta y tres. Y ahora viendo correr a este Héctor Garibay dos cero ocho veintitrés. Increíble, amigos. Para la altitud de la Ciudad de México es increíble lo que acabamos de ver. Tremendo, compa. Congratulations, man. I really hope that next year Athletic Power gets to do something with Héctor. That's unbelievable. That's amazing. La concentración, la motivación. Obviamente motivación is just temporary, pero la disciplina de quedarte ahí, atorarle y sacar el oro, por decir. El primer lugar es fascinante, fascinante. Bajos recursos también. When you see people that don't have, like, the budget to really go to the big leagues and do these great things. I mean, that's why a lot of these athletes have sponsors, big sponsors too, porque es un costo grande, ¿no? Y esa es la misión de Athletic Power, obviamente. Como gente exactamente como él, que no tuvo los recursos, pero tiene la potencia, ¿no? Se le ve, el compa. I mean, está dando vueltas. Está dando vueltas ahorita. It's fucking amazing. I'm super happy for him, porque eso no lo puedes comprar. La velocidad, la mentalidad, la disciplina, eso nadie, nadie, nadie te lo puede comprar. Tú no lo puedes comprar. You have to build it. And it takes time. Wow. Fucking amazing. All right, ladies and gentlemen. That is it. I'm fucking, I'm ready to go to the gym after this. Thank you for tuning in. Like, subscribe, comment, share. I'll see you guys later. Peace. 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 Gracias.